... Probablemente estemos ante la agrupación más joven de las que han pasado a las semifinales del concurso de agrupaciones del carnaval de 1993. Se trata de Vamos de Excursión, una chirigota de Cádiz que durante los dos años anteriores ha sido primer premio de la categoría de juveniles. Como ven ustedes los componentes son muy jóvenes y de ahí que les vaya muy bien este tipo de excursión escolar. Escuchamos un paso doble. Vamos de Excursión, asomado a la ventana desde el auto, lo menos quinientos pesos a mimar el éxito. Entre broma y sonrisa nos fuimos cantando, de trato a las cosas se fueron quedando, la gente y la tierra que no vio nacer. La mamá baja del auto, sentí que el corazón se aceleraba al recordarme una canción que aquí en este rico la fiesta comenzaba. Y sin poderlo remediar, nos vinimos pa' acá, me quedó de chigotero. Y a la mochila ya verá, le pegó dos patas, dos patas. Y en esta tierra me quedó. Han venido de excursión, se han quedado en el carnaval, como ustedes han oído en este primer paso doble de Vamos de Excursión, Chirigota de Cádiz, de la cual el autor de la letra y la música es Mario Rodríguez Farra, un chaval también joven, un chaval cuya familia tiene una amplia tradición y honda tradición carnavalesca. En Cádiz. La primera chirigota que actuó ayer en la sesión de tarde de las semifinales del concurso de coros con parsas, chirigotas y cuartetos del carnaval de Cádiz de 1993. El primer paso doble dedicado a explicar, como ustedes han escuchado, que han llegado hasta Cádiz en ese autobús que ven ustedes ahí al fondo. Vamos a ver de qué va el segundo paso doble. Y sueños con fantasías que no eran verdad, nuestra España se despierta en el 99 y se enfrenta con la triste y pura realidad. Y por una buena imagen hacia el eje, la limpiada fue un asiento que hay que resaltar. La regata en la bahía levantó pasiones, la expo en Sevilla fundió a las naciones. ¡Qué pena que el sueño no fuera verdad! ¡Qué pasó, la historia se acabó y esta es la realidad! No hay quien la entienda, mejor hubiera tan mejor, dar puestos de trabajo o hacer más vivienda. No, no, debiera negrañar, queriendo alatear una España sin frontera. En el estrello y la verdad, luchando por cruzar, por cruzar, se mueren en la patera. ¡No, no, debiera negra! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! Vamos de excursión a la chirigota de Cádiz Que están ustedes viendo Que ha llegado hasta el carnaval Pues eso, de excursión Con sus cestitas, con sus cantimploras Con sus gorrillas para que no les dé en exceso el sol Y cojan una insolación Con ustedes la cesta con una lechuga Vamos a escuchar los cuplets de esta joven chirigota gaditana El príncipe Carlos se acaba de separar Porque a la diana no la puede soportar Y ella que parecía tan feliz en su matrimonio Dice que ella está de caldo, hasta los pelos de mon En la corte de Inglaterra reina la desilusión Todo el mundo mosqueado con esa separación Dice que el motivo de la ruptura de la pareja Es por la distancia que le separan su dorea Una curva a la derecha y luego un acelerón Ahora viene lo pase, oe con el volutón Por eso me quedo un calla y al cara o la acusión ¡Vale! Nuestro ayuntamiento de dinero es la patata Y la dos recortan presupuesto el carnaval Por el cual a la misma, en vez de un ramo de flores Este año va a cabales, un manófoco de flores Y los fuegos artificiales como cuesta un montón Nos pondrán cuatro mesielos en lo alto el correón Ya no habrá convicción y cubatita pa' lo jurado Desde que aguantaste con un partido y un bonicao Una curva a la derecha y luego un acelerón Ahora viene lo pase, oe con el volutón Por eso me quedo un calla y al cara o la acusión ¡Vale! ¡Vale!